Gotas de conciencia con José Miguel Rivier, osteópata, aromatólogo. Una esencia floral muy importante para la estabilidad es el Esklerantus. Esklerantus está relacionado con las cualidades del alma, de la universalidad y la unicidad dentro de esa universalidad. Soy uno dentro del universo y está relacionado con las cualidades del alma del equilibrio. El alma siempre busca tener ese equilibrio. Hay tendencias a oscilar, pero siempre mi alma quiere estar equilibrada. Los problemas empiezan cuando me desequilibro, voy de un lado a otro. Y esto se manifiesta también en el cuerpo físico, por ejemplo en la mujer, cuando hay desequilibrio hormonal. En los niños y en los adultos que se marean en el automóvil, en los viajes, en los barcos, en el avión. El Esklerantus me ayuda a conservar ese equilibrio. Igualmente el equilibrio dentro de las decisiones. Hay quien le cuesta tomar, le cuesta trabajo tomar decisiones. Van a comprar un par de zapatos y duran toda la mañana escogiendo y no compraron ninguno. Nos dicen que el problema de la indecisión también se refleja en el hígado. Por eso, para sanar esa indecisión, para retornar a la estabilidad, está la esencia floral del Esklerantus. Esklerantus. Esklerantus también muy útil para los niños que no toman decisiones, que están muy lentos. Para el adulto que le da miedo tomar decisiones y cuando las ha tomado se arrepiente de ellas, habré hecho bien, habré hecho mal. Esklerantus, para que mis decisiones sean más seguras, mi hígado trabaje mejor y tenga mayor fuerza emocional. Como todas las esencias florales, no tienen fármacos, no tienen sustancias activas, están sanando mi cuerpo emocional y mi cuerpo energético, brindándome estabilidad y felicidad.